Música Pues algunos jóvenes nos van a deleitar con sus hermosas voces porque han estado preparando un concurso de aficionados El fiel logra ganarse el primer lugar en voces El artista Juan está aquí con nosotros, el artista Jesús Palacios A ver ¡Aplausos señores! Porque esto se está poniendo bueno Los que quieren desplazar sus tiempos también por ahí a ganarse a su esposo y a bailar ¡Empezamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Que se vea el polvo, muchachos! ¡Más fuerte! ¡El brazo! ¡Vean a la marcha, ok! ¡Alguien se va por aquella, por favor! ¡Aplausos señores! ¡Vamos, palmas! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Hasta que se descarga la corona! ¡El cantor, la inocencia, la alegría y la que manifiesta en esta noche! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Aquí bailan! ¡Cristina Santolacito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora más rápido Eso, al ejemplo Dejen aquí los tacones Y las suelas Más rápido Más rápido Y también son las porras A ver, las porras para el público ¡A la voz para la hipóta! ¡A 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 la hipóta! Bueno Ha sido como Esto ha sido como Pues, ay, no sé Se me leo la traba Se han presentado a estas pequeñitas Y esta Nuestra soberana Esta pequeña Itzel Ven acá, Itzel Están muy cansados porque fueron a hacer su paseo Por todas las calles Pararon el tránsito, ¿verdad, señorita? ¿Cómo te llamas? Yo a mi cerca de casa a gritar ¿Qué sientes? Lindo Muy lindo Es que no tiene palabras Bueno Y también a nuestras princesas Un fuerte aplauso A ver, vamos a... A ver, vamos a... Una porra monumental A ver todas ¡A la vía! a la bimbomba a la bimbomba las niñas, las niñas a la bimbomba ya vieron, se cuentan bueno, ahora nos pasamos a retirar las niñas van a estar un rato ahí afuera en la gala, en la fiesta y ahorita viene una obra de teatro que la entrada también es gratuita, ¿verdad tío Chucho? y si no, como quiera, ya estamos aquí bueno, pues muchas gracias y espero que se hayan divertido y que se sigan divirtiendo ¡muchas gracias!